Muy buenas para todos aquellos amigos y me cajeron desde el canal de Youtube y nos vemos con arenita arenita de la buena. José, ¿por qué le das al coliseo? Porque sois un normal ya me conoces, coño. Venga, vamos a darle a la arenita, vamos a ganar lo que viene a ser cuatro coprecitos a ver si nos toca alguno de esos místicos y nos dan oro de verdad me voy a tener que aflojar las pajas tío, me está apretando un montón, macho que dolor bueno, venga, pasamos turno primer turno, manitas libres guruguru, ok, segundo turno me voy a tirar un peo para empezar a quitarle vida a la planta nada, en verdad no, paso paso, 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 paso bien, pasamos turno, él tiene seis energías, joder, no me sale el maría que pipa dentro, me cago en la madre que me parió marico me tengo que gastar cartas porque si no de esto tengo tres, seis, siete, ocho, nueve, diez once, doce, tengo doce me tendría que gastar tres cartas me tendría que gastar tres cartas vamos gastando esta que me pone 20 de defensa ahí y vamos a gastarnos un pedo con él, vale, ya tendría lo que viene a ser las tres cartas que me van a dar ahora ok, perfectísimo, joder me enveneno una, no pasa nada porque también se va a envenenar hemos hecho el mongolodobo, perfecto me hace un maría que pipa dentro, cerramos el orto que no sea crítico, por favor está cerrado, está cerrado, me quedo con 104 de vida y una etiqueta de veneno, lo cual cada movimiento me voy a quitar dos de vida mi planta se envenena por tres, su planta se envenena por tres y la mía por cuatro oh my durne sigue sin salirme el puto maría que pipa dentro la madre que me parió, como puedo tener tan mala suerte no sé cómo puedo tener tan mala suerte pero la tenemos, así que no pasa nada ahora lo que tenemos que hacer es tirarnos otro pedo generar otra energía tengo que gastarme una cartita más para lo que viene a ser una cartita más para quedarme con 10 energía pues tengo 8, sería 9 tengo que gastarme una más me la voy a gastar con un churri que es mismo por meterle veneno a la planta es que vaya miedo, tío me gustaría hacerle un maría que pipa dentro subnormal este, pero nada él me va a matar al de atrás es que vaya tela, tío vaya tela no he podido tirar nada con el puto mecha esta partida está destinada a fracaso esta partida está destinada a fracaso madre mía qué pedazo de partida me voy a echar la primera partida que voy a jugar y voy a comer pito como si no hubiera mañana maría que pipa dentro pum, estuneo al subnormal ese vale, perfecto me quedo tal cual vamos a pegar un bocadito para curarnos lo que viene a ser un poquito solo bien, perfecto maría que pipa dentro pum, venenito y estunago au ahí te quedas quietecito se quita el estune con el veneno lo ha hecho bien y ahora fotosíntesis me curo lo que viene a ser 66 que mi plantita ya estaba ahí casi a punto de grabarlo él se cura con mi plantita me viene perfecto porque quiero que su planta sobreviva un poquito más y ahora lo que vamos a hacer es otro maría que pipa dentro así suavecito sé que no le voy a meter veneno con la cosa esta pero bueno no me va no me importa porque es que tengo que hacerle tengo que dejarle estune y voy a tirarme un pedo y un bocadito más ¿por qué? porque necesito que mi planta se siga curando un poquito su planta se defiende como una perra 205 de defensa maría que pipa dentro pum, churiken bocadito ese bicho está destinado a fracaso se queda con 75 de vida con 3 etiquetas de veneno 7 de etiqueta de veneno 8 de etiqueta de veneno para mí madre mía me voy a quedar con 9 etiquetas de veneno pero él también se va a quedar con unas cuantas 8, 9, 10 etiquetas de veneno su planta se está picando con la mía dice yo voy a tener más etiquetas perra vale ahora sería lo que viene a ser un maría que pipa dentro para matarle al cabrón este sin que se pueda mover y aquí voy a tirar simplemente un cabezazo y ya está tengo mucha energía pero no tengo cartas ok mira todo lo que se ha puesto de defensa maría que pipa dentro por debajo del escudo pum come pito bien me da una cartita por romperme el escudo me deja tuneado y cabezazo fallo y acaba matándome este se vuelve a curar venga vamos maría que pipa dentro dos contra uno y no me salen maría que pipa dentro esto es lo más injusto que he visto en la vida lo más injusto que he visto en esta vida joder que putada que mierda es esta tío que asco vamos a meterle full veneno a ver si es veneno que eso él me va a meter veneno también con el otro la planta se muere ya con los venenos cada movimiento se quita 24 así que very nice en este turno no se muere pero en el siguiente sí ya sí maría que pipa dentro vamos bien le tocan cartita a la planta la planta se muere voy a ponerle atrás venga bien la planta se defiende un montón come pito maría que pipa dentro toma por culo la planta churiken uno churiken dos bocadito y remonto 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 la partida dos contra uno rompiéndole el orto como si no hubiera un mañana oh my turnest churiken por debajo del escudo venenito en verdad da igual la defensa que se ponga voy a tirarle veneno churiken y esto por defenderme y pegarle un poquillo simplemente da igual da igual chicos pum pam pum 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 pero le hubiera quitado más y le hubiera metido el churiken por debajo pero es que da igual es que da igual me va a tocar a tres cartas y cerramos el orto mientras no sea crítico no hay problema oh me quedo con 30 de vida ay no rayo fulminador no 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 parecía que vamos a ganar por un pequeño momento y no han roto el orto joder oh my turnest bueno vamos de nuevo a por otra ahí quiere la revancha el mate tiene la revancha este perro a ver si me termino el el cafecito que vaya tela llevo lo que viene a ser cuatro horas con el café vale me va a tocar maría que vi para adentro pero no quiero el doble chon ahora si maría que vi para adentro con un chon pedete esto me quedo con una energía perfectísimo empezamos veneno a la planta maría que vi para adentro doble etiqueta de veneno al de en medio con un bocadito a la oreja ese bicho ya no puede hacerme maría que vi para adentro entonces me quedo contento solo necesito que me toque aquí el maría que vi para adentro para poder usar a mi mecha porque antes no he podido jugar con él a ver si tenemos suerte no nos toca una puta mierda pues venga maría que vi para adentro de nuevo pim pam por rompum y bueno no se tienen que quitar el de este vamos a hacerlo bien voy a pasar turno tranquilito que me haga algún maría que vi para encuadrar me lo reviente no pasa nada sin problema me ha hecho lo mismo que antes básicamente maría que vi para adentro con churiken maría que vi para adentro con churiken bocadon maría que vi para adentro atrás y ya está vale facilito perfectísimo doble maría que vi para adentro pum venenito a tomar por culo sumicho del medio se muere con el veneno very nice maría que vi para adentro por ahí empezamos a reventarle al de atrás ahora sí joder ahora sí hola josele muy buenas que tal como estás no mato el hombre a tu nombre la madre que te parió no había un hombre más chico sea más largo ok va este a venir a atacarme al de atrás así que voy a dejar que me mate voy a dejar que me mate no sé si meterle un pedete ahí no en verdad no lo voy a usar para defender paso turno que me mata atrás da igual no quería usar el arco para pegarle adelante porque se iba a poner mucha defensa y atrás me iba a atacar se iba a poner defensa tampoco hubiera hecho nada prefiero hacer un 2 contra 2 y ya va mal joder 2 veneno ahí joder que mala suerte bueno seguimos lo que viene a ser generando energías voy a empezar a envenenar su planta se pone 300 de defensa madre mía e intenta matarme mi planta que cabroncete pedete menos mal que he hecho una doble fotosíntesis aunque no le quite la defensa me curo me curo mi planta sobrevive un ratito más es verdad que está envenenada por 6 pero bueno mientras mi planta esté ahí delante este se tiene que gastar maría que vi para adentro así que ver y nex vale vamos a seguir lo que viene a ser con nuestro método de pegar cabezazo me sigo curando y sigo envenenando a su planta bien veneno por 3 sal de atrás vamos un normal sigue pegándome atrás o sea adelante veneno por 4 fotosíntesis en tu puta cara claro que si veneno por 5 veneno por 6 yo llevo veneno por 11 mi planta está destinada al fracaso ahora si maría que vi para adentro venenito venenito bocadito a tomar por culo el bicho trasero pedete cabezazo cabezazo y dios mire mi corazón te voy a meter lo que viene a ser todo lo gordo todos los gordos marías que vi para adentro veneno por 5 veneno por 6 se queda con 0 cartitas en mano y bocadito viene con un maría que vi para adentro ataca adelante veneno por 6 por 7 veneno por 7 me da 2 cartitas pum veneno por 7 el suyo también cabezazo 1 cabezazo 2 me quedo con 31 de vida pam hace una fotosíntesis pero se muere bueno ya simplemente tengo que matarle a la plantita de adelante y se acabó así que sería venenito pum pum voy a reventar a la plantita de adelante en la atrás se va a morir con los venenos mira se queda con 59 de vida pam 75 61 47 33 imaginaos que estoy dando con el látigo pam 19 pam 14 14 14 14 14 14 14 14 vale básicamente sería un jaque mate very nice que querías revancha puerca pues venga dale de nuevo si tienes cojones Mike dale de nuevo antes has ganado porque no podías jugar con el mecha no por otra cosa has ganado porque no podías jugar con el mecha no me ha salido ni una puta carta hasta el turno en 4 que ha muerto dice que ya no quería comer más pito bueno lo aceptamos es aceptable es aceptable si no quería pito bueno ya está no pasa nada no pasa nada si no quería pito ya está por fin me termina el café ok boca a polla atrás vale el ladrán no va a ser ningún problema el único que más problema va a ser va a ser estos dos godas que va a estar muy pesados con los godas y el bicho este que va a estar generando energía y me puede reventar estos dos facilitos así que yo diría que vamos a hacer un pasturno mi misión es matar a la bestia una vez que maté a la bestia seré un jaque mate vale tengo que matar a la bestia por eso no me quiero gastar los venenos pero es que estaría bien meterle los venenos a este para que se vaya muriendo porque ahora me va a tirar la caca y después me va a poder pegar aquí y eso es una putada así que por si me tira la caca ahora y este me ataca ya el maría que voy para dentro aquí voy a gastarme eso voy a hacerle yo un maría que voy para dentro y me voy a gastar esto por aquí que me delete solo una energía en caso de que no una no así me gasto todo me gasto todo veneno veneno no ha sido muy buena idea si pasaba turno pero bueno era la única que era la única cosa que podía salir mal en caso de que pasara turno ya el batata está reventado pdt por 3 no está mal la única pega que ya no tengo maría que ir para dentro con este es la única pega de ese movimiento estúpido que he hecho toca cerrar el orto como si no hubiera mañana aquí voy a tirar esto para que me dé una carta si me tira la caca a ver si me lo rompe muy bien doble goda ok me quedo sin energías pero con una cartita más o triple goda a mamarla amigos si sabes que solo tengo 2 energías no tiro un triple goda tira doble más de 2 no me va a quitar retrasado vale bueno seguimos con lo del tema de la cacota así solo un pero a ver si se ven venena un poquito más si me pega el de atrás sería sublime que empezara a venenarse con que se venene por 2 bien me ha pegado me va a pegar al de en medio bueno el de en medio mío va a comer pito veneno por 1 ah no veneno no aguanto nada se muere nada se va a quedar crítico creo que se quedaba o el eslavo con muy poquita vida joder ahora mata al de atrás hostia puta y no tengo maría que vi para dentro si tuviera maría que vi para dentro mato al cabrón y se acabó que puta loco no voy a tener que matar a su normal ese y me voy a tener que curar un poquito ahí viene con todo maría que vi para dentro vamos pelotita 1 pelotita 2 pelotita 3 le voy a dar todas las cartas del mundo pero bueno la misión era matarlo para que no pegue no pega cerramos el hortito como si no hubiera mañana está cerrado está cerrado está cerrado se sigue cerrado bien fotosíntesis genero energía listo venga hombre cuánto tiempo voy a tener con la puta caca deja la puta caca ya a un lado me cago en la madre que me parió bueno sería esto por aquí y paso turno salga hasta los bodas voy a tirar las cartas con este básicamente porque se me va a morir entonces todos los golpes va ahí atrás a no ser que bueno ahora me va a matar aquí y el siguiente golpe va aquí pero bueno por si no me llega a matar con uno ok se me mata a dormir y da planta 2 contra 1 madre mía tiene energía tiene carta y mi planta está ahí la pobre mi planta está ahí la pobre que no sabe dónde meterse mi planta está ahí la pobre que no sabe dónde meterse ahí vamos se envenena con todo cerramos el hortito pero me revienta el hojaldre por mucho que se envenene madre mía que mala suerte la he cagado en el turno en la que eh en la que he tirado todo y él ha pasado turno tenía que haber sido paciente si mi misión era matar al puto bestia tenía que matar al puto bestia y hasta no sé por qué hago el mongolo esto puede querer envenenar su norma de alante hay 3 horas para para que me deje darle la partida venga vamos a por la ruleta 180 euro 180 oro bueno 80 vale me ha dado 100 menos de lo que he pedido bueno te perdono te perdono let's go quiero jugar arena por favor no me hagas esperar que no me gusta esperar José, le saludos por acá Tenía tiempo sin venir A tu stream Pero me pierdo Un vídeo de Youtube rompiendo culitos Vamos Irrador, gracias, me alegro un montón Me alegro un montón Bueno, pasamos turno Esperemos que no nos ataque Normalmente los pescados Suelen pasar uno o dos turnos Suelen pasar Uno o dos turnos Si viene a atacar ahora No pasa nada, está mal porque No tira el yang, pero es que no debo gastarme el yang Sabiendo que suelen atacar Al turno dos turno tres La 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 La, 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 la. Pedía 2, 3 de veneno, 3 de veneno, más 2 golpes. Sí, yo creo que el de adelante ya no tendría que pegarle más. El de atrás se envenena por 1, perfecto, cierro el orto, está cerrado. Si no es crítico, no debería de morir, bien. Veneno, pueden ver, pum, veneno por 3. Genero energía y fotosíntesis, ¡vamos! ¡Vamos, muérdele la oreja fuerte, joder, vamos! Muérdele esa puta oreja fuerte, joder. Vale, ahora sería básicamente un maría que va a ir para adentro, veneno, veneno, esto por aquí, y esto por allá. Me quedo con una. Va a seguir pegándome porque he visto que es novato. Desde el turno aún he visto que era novato. Tanto pega, tanto pega, tanto pega. Pues venga, que se envenene como la perra que es. Veneno por todo el mundo, muy bien, maría que va a ir para adentro, pum, veneno por 5, el del medio. El de adelante está veneno por 5, el del medio está veneno por 5, y solo me queda el subnormal detrás, que solo tiene veneno por 1. No pasa nada. Vale, solo sería esto por defenderme 50. Solo por defenderme 50, no quiero matar, ni quiero nada, solo quiero defenderme. Que aguante un turno más, y si aguanta un turno más, casi la tengo. Él solo tiene 3 cartas, va a tener 6 ahora. Me va a poder reventar con todo. Pum, bocadito. Listo. Y ahora sería el maría que va a ir para adentro. Estaba esperando el arco, pero aquí no me ha salido el puto arco. No pasa nada. Si no me sale, no pasa nada. 3 contra 1, chicos. Vamos a tener que hacer un 3 contra 1. Nuestro bicho se muere ya. Nuestro bichito se muere ya. Venga, vamos. Cerramos el orto. Bien. 3 contra 1. Vamos, me chita. Me mete una espada. Terminadora. Cerramos el orto. Me quita lo que viene a ser la defensa. El delante se muere con el veneno. María que va para adentro. Pum. Saltito el tigre. Pelota de la 1, la 3. Pam, pam, pam. Son las 3 más, José. Pam, pam, pam. Pelota de la 1, la 6. Claro que sí. 47 de vida. Qué pena no tener un doble arco para ponerme por delante suya. Una pena muy penosa. Pero no pasa nada. Ahora a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Nada, ya he perdido yo. He perdido yo porque me va a pegar dos veces. Tiene cuatro cartas igualmente. Ah, y la idea era que él no pegara. Que él no pegara. Porque si le hago un María que va a entrar al de atrás. Se muere. Se muere. Nada, hemos perdido. Si llego a tener un doble arco hubiera ganado porque atacaba yo primero. Le mataba al delante. Y el delante no me pegaba. Y después mataba al otro. Ah, record. Triple P. ¡Cada mierda! Los triple P me hacen contra. Bueno, los triple P y los dos bichos atrás que sean agresivos y que la planta sea agregó también. Todos los equipos agro donde nos rompen el oro todos los venenos. Pero bueno. Qué coraje me da, tío. Que no me deje darle a la arena, tío. Termino una arena, quiero echarme otra. Rapidito así. No me hagas esperar, joder. Después de tres años de juego. Cosas básicas. Cosas básicas. Ahí viene de nuevo. Quiere echarme la revancha. Me parece estupendo y maravilloso. ¿Y después de las arenas juegas Coliseo? Por supuesto. Después de la arenita toca Coliseo. Bueno, chicos. Me gusta mucho jugar contra los counters porque así practico. Por si me toca en el puto torneo los putos peces totemierda. Venga, vamos al lío. Antes de nada, venenito para su normal ese delante. Venga, pum. Ahora me va a jugar diferente. Dice, antes te he pegado, pues ahora ya no te pego. Venga, doble veneno. Muy bien. Opa. Cabezazo. Opa. Venga, yan, 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 yan. Joder, no me ha salido el puto yan. Me cago en la madre que me parió. Marisco. Me cago en la madre que me parió, marisco. Ahora viene con todo. Me ha pegado por lo menos con cinco o seis cartas. Y me va a matar. Pero yo he tirado eso por si aguanta. Por si la mosca no... Por si la mosca le da por pasar turno una vez más. A lo loco. Va a tener doce cartas y doce de esto. Si yo gastele el yan ahora, hubiera ganado yo. Pero es que no me ha salido. Y si no me sale, pues me dan por saco. No pasa nada. Una cartita. Bien. Ahí viene. Sigue aguantando chiquitín. Básicamente se ha gastado todo. Perfecto. Me viene bien. Que se gaste todo me viene bien porque se ha quedado con tres cartas. Es verdad que tiene mucha energía. Pero tiene tres cartas. Más tres es un seis. Tres cartitas. Venga. Porque empieza la fiesta. Ya voy a reventarle al delante y al del medio. El de atrás lo voy a dejar para... De última. Me pongo 115 de defensa. Lo cual no me va a quitar nada. Sigue generando energía. Pero no tiene cartas. Va a seguir teniendo tres cartas. Es decir que la siguiente me va a pegar seis cartas. Del tirón. María que voy para adentro. Pum. Vale. Este ya se va a tener que quitar. Es del estú. Es una carta menos de daño. Menos mal. Anoche que tiene un imo. Y ahora delante. Podría haberlo matado. Que me lo había pensado. Pero digo. Bueno. Lo dejo al mínimo. Y que se muera con el veneno. Tiene dos de tiquitita. Vale. Ahora aquí es donde tengo que pensar. Si quiero defender más que así. Y pensar que voy a sobrevivir. A las seis cartas esas. Voy a intentar atacarle de atrás. Y hacemos un dos contra... Un tres con uno. Es que como sean seis cartas de daño. Como no tenga imo. Tiene un imo mínimo. Es jugársela. Es jugársela. Voy a matar delante. Porque es que aunque tenga veneno. Es verdad que... Para que se quite 56 de vida con dos de veneno. Son muchos movimientos. Son muchos movimientos. Vale. Quizás no me hubiera matado. Si llego a tirar eso. Pero prefiero hacer un tres contra uno. Tres contra uno. Pum. A tomar por culo el primero. Very nice. Tomar por culo el primero. Vale. Voy a matar delante. Le quedan cero cartas, chicos. Si le tocan los nimo ahora... Joder. Tiene la boca. Cierra el orto no crítico, por favor. Si le tocan los nimo ahora... Lo mismo puedo ganar, pero... Está complicado. A tomar por culo ese. Qué mierda, tío. Es que... Con que le haya tocado una carta de daño. Con que le haya tocado una carta de daño. Bueno, va. Vamos a tirarle. Dos cartas de daño le ha tocado. Vamos a marcarla, chiquitín. Putos peces de los cojones, macho. Le voy a dar de nuevo. A ver si me toca con él otra vez. Me ha ganado por 36 de vida, tío. Qué triste. 39 de vida. Por 39 de vida, tío. ¿Por qué no me toca el yang cuando me tiene que salir, tío? Solo necesitaba un puto yang en el momento en el que sabía que me iba a pegar con todo, tío. Qué mala suerte. Yo creo que es la única forma que tengo de ganarle a los peces eso. En plan, colarle el yang cuando hay que colárse, ¿no? Quiero jugar. Quiero jugar. Venga, dale, tío. No puedo esperar 20 segundos cada partida, macho. Que me aburro. Ok. Equipo de... Oh, my goodness. Doble veneno con boca polla atrás. Oh, my goodness. Tornes. A lo de atrás no voy a poder ni pegarle. F*** esto. Otro que me va a hacer contas. Está difícil la cosa, ¿eh? Está difícil la cosa, ¿eh? No me gustan los combos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Voy a esperar una más. Vale, ahora sí. María, que voy para adentro. Ha tomado por culo el de en medio ese. Ahora sería pvc. Genero, genero. Cabezazo. Vale. Pelotita. ¿Es otro tibre? Me lo cargo. Yo creo que sí. Ha tomado por culo. Ha tomado por culo. Le voy a matar delante. Le voy a dejar del medio con veneno y stun. Para que no dé por culo. Aunque se lo va a quitar con el veneno. Y me reviento al delante. No quiero que me haga el María, que voy para adentro a mi bicho del medio. Me niego. Me niego, me niego. A dormir, chiquitín. Venenito. Falla. Venenito. Genero una. Genero otra. Y a dormir. Al único que me puede hacer María, que voy para adentro, a la otra hora. Así que bien. Quería meterle otro veneno ahí. Y otro veneno ahí. Por si me pega con el pescado, que es probable que tire algún nimo o algo así. Bien. Dos de etiqueta. Se queda por dos de veneno. Very nice. La partida está complicada todavía. ¿Vale? Cuatro de veneno ya adelante. ¡No! Cinco, seis, siete y ocho. ¡No, no, 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 no! Acaba de hacer el subnormal. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! Bueno, tengo energía, pero no tengo cartas. Es un problema grande. Me gustaría tirar doble bocado, pero es que no me va a dejar. Me va a tirar el shuriken con una carta más. Bueno, no me hubiera matado, ¿eh? En la carta más, yo me pensaba que no iba a ser un nimo. Iba a ser una carta de daño. Pero bueno. Vale, pues sería bocadito por defenderme 50. En verdad no, tío. Tendría que pasar turno y a tomar por tú. Es que necesito cartas con ese. Voy a pasar turno, que me tire todo. Tengo mucha energía, en verdad. El problema, que voy a perder con 200.000 energía. Vale, se muere el bicho de alante. ¡Toma! No ha tirado, no ha tirado la espalda. Será subnormal. Ahora pego yo primero. Ahora pego yo primero. Y la gana la vamos, ¿eh? Ganamos. Pum, saltito, pum, saltito. Pelotitas y a comer pollas. Ja, que mate. Subnormal. Tira la puta mierda de la espalda que tienes. ¿Serás retrasado? La madre que te parió. Pescao estúpido. La madre que te parió. Ja, que mate. ¡Sí! ¡Sí, joder! ¡Sí! Yo pensaba que iba a perder desde el turno uno, ¿eh? Porque es que me hacía contra el sí o sí. O sea, tenía que matarle al delante por cojones. Tenía que matarle al del medio por cojones. Y el de atrás me hacía contra mi backline. Así que estaba jodido por lo mirada como lo mirase, ¿eh? Madre mía. Qué guay. Qué cachondo me pone ganar partidas que... Que del principio está ahí súper, súper difícil. Yo hubiera puesto un 90% de win rate para él y un 10% para mí. Más o menos. Con suerte de que me tocan las cartas o un 20-80. Con mucha suerte. Pero bueno. Se ha podido. A ver. A ver qué es esto. Nada, quiero con triple peces, tío. Quiero practicar el triple peces de los cojones, tío. Es el que más por culo me da contra el equipo este. Es el que más counter me hace. Vale. Aquí pasa el turno. La única pega es que le toque las cartas a este en el turno 1. Eso sería la mayor pega que podría tener. Pero bueno. Pues venga, que empiece la fiesta. Chupa, chupa que yo te aviso. Él me chupa, chupa. Yo le empiezo a quitar lo que viene a ser la mitad de vida al del medio. Dejándole una etiqueta de veneno. Se queda ya a punto de caramelo. Empezamos a envenenar la plantita. Genero una energía. Y que me robe si me quiere robar. Sin problema. No me ven... No. No me roba. Pero se envenena por dos por generar energía. Qué rico, mamasita. María que voy para adentro. Pim, pam, pum, pam. Y me vas a chupar lo que viene a ser los huevos. Porque no te voy a dejar ni una puta energía. Ahora me hace un chupa, chupa. Perfecto. El de atrás no se defiende porque tiene que pegar. Si se pega y se defiende con la delante. El de atrás se queda con las braguitas bajadas. Así que lo dejamos a punto de caramelo con 19 de vida. Cerramos el hortito. Qué pena no tener el yang porque sabéis que me iba a atacar. Pero bueno, no me ha tocado. Así que cerramos el hortito. Aguantamos como un campeón. Cabezazo. Nada por ahí. Me enveneno. Y chupa, chupa. No me chupa nada. Y encima acabo vivo. Very nice, joder. Ocho de vida. Podría pasar turno. Podría pasar turno. Me la juego. Me salía todo puto loco, eh. En verdad tendría que pasar turno. Solo me puede robar una. Solo me puede robar una. Pero que si hago esto he ganado 100%. Yo creo que debería pasar turno, ¿vale? Voy a hacer esto solo porque sois gilipollas, ¿vale? Por vosotros. Solo voy a hacer esto por vosotros. Ahí viene. Cierro el horto. Cierro el horto. No. No. Ay, qué puto retrasado soy, tío. Qué bien la ha hecho. Le mato al horto 100%. Me quito el zoom. Aunque podría haber dejado que me lo quitara su bestia. Pero bueno. La toma por culo. Nada, qué mal he jugado, eh. Me tenés pasado turno. Tenés toda la energía ahora y es reventable. Pero bueno. Me la estoy jugando con un auténtico retrasado. No me jodas, tío. Me voy a envenenar como una... No tendría que hacer esto. Me voy a envenenar por 20. Si hago esto, pierdo. Pero es que si no tiro cartas... Aquí ahora tendría que hacer yo un Mario que voy para dentro. Pero aquí no me va a salir. Y ahora me voy a envenenar por 20. Lo vais a ver. Mira. Tres etiquetas de veneno. Cuatro, cinco, seis, siete. Siete etiquetas de veneno. Ocho etiquetas de veneno me voy a quedar. Ocho etiquetas de veneno. Lo bueno, bueno. Encima me chupa la energía que me queda. Venga. Me tiene que salir una boca solo, eh. Cuando salga las dos... No me jodas, tío. Me cago en la perra que te parió. No me jodas. Hola, bro. Una pregunta. ¿Entrar en una guild da algún beneficio? Sí, claro. Para el beneficio que te da entrar en una guild es que si quedáis en el top 20 de esa guild, ganas premios en AXS. Joder, macho. No me jodas. Qué puta mierda, marico. No, esto es un sinsentido, tío. Solo necesitaba una puta boca, por Dios. Y me salen otra vez las tres cartas iguales. A mamarla. Venga, vamos. Saltito el tigre. Pum. A tomar por culo la planta. Cierro el orto como si no hubieran mañana. Se queda sin cartitas. Very nice. Ay, Dios mío, que al final ganamos. ¡No! Ahora me sale la boca. ¡No! ¡No! Me voy. ¡Ay, mi ombligo! ¡Ay, mi ombligo! ¡Ay, ay! Me cago en la madre que me parió. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Dios! Dios santo. Dios santo. ¡Venga, vamos! Pelotita uno. Pelotita dos. Pelotita tres. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡No se queda con catorce! ¡Oye, ya, no! ¡Me muero! ¡No se queda con esta oesla! ¡Marisco! ¿Qué pasó, marisco? ¡Venga, hombre! Esto es un cachondeo. Hoy estoy teniendo una mala suerte con las cartas que no me lo creo ni yo, tío. ¡Nah! Tremendo, tremendo. ¡Qué puto asco me estoy dando! Bueno, yo no. Las putas rotaciones. ¡Qué puta mierda, loco! Mira, yo que no me deja busca partida. Quiero jugar arena. ¡Que reviento el botón! Sí me gusta. ¡Qué mala suerte, loco! ¡Venga, vamos! ¡Más equipos conter! ¡Venga, paso turno! A ver qué pasa. Esta voy a jugarla como hay que jugarla con el veneno. Tranquilito. Me da igual lo que haga. El problema... Sí, chupa, chupa. Vamos a contarle la energía y todo rollo. Tiene tres. Se gasta dos. Gana una. Tiene cuatro. Va a pasar un... Yo lo sé. Pero bueno. Por si la mosca. José del Más Velezolano. No. Así voy. Así voy. A intentar que sobreviva un turno más. Si sobrevivo un turno más, lo mismo. Puedo tirar las cartas de cero. Venga, vamos. Cerramos el orto. Veneno por uno. No me des críticos que me enfado. Veneno por dos. ¡Pum! Aguantamos como un campeón. Dime que aguanta. No, se muere. ¡Ay, Dios mío, mi corazón! ¡Dios mío, mi corazón! ¡Qué mal! ¡Estoy jugando! Bueno, ya por lo menos están veneno por dos. Vamos a empezar a seguir metiendo veneno. Veneno, veneno. Bocadito. Salto del tigre. No, pelotita. Pelotita con esto. Venga, vamos a darle cartas. No me importa darle cartas. Pero tengo que atacarle en medio y adelante que son los que no se van a defender. Aguanto un campeón. Muy bien. Venga, me toca. María que voy para adentro. Veneno por cuatro. ¡Pum! Veneno por cinco y por seis. Y bocadito. Ese está destinado al fracaso. Mira, 116 de vida. Mira cómo le baja. Mira cómo le baja. Se queda con 92 de vida. Con 80 de vida. ¡Dame más, perra! Toma más. 56. No de todas las cartas le llenar el mazo de cartas. Me da igual porque van a morir. Y se queda con 44 de vidita. ¡Pum! 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 ¿Qué pasa, Macu? ¿Cómo estamos? Ayer te gané en la última partida. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo del perrilla! ¡Je, je, 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 je! Pues felicidades, Macu, por romperme el orto. ¡Claro que sí! Venga, María, que viva adentro. ¡Pum! 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 Pero cerramos el orto como si no hubiera mañana. Ahí viene con todo. Dime que solo tiene dos cartitas. Me pega con un doble coi. Va a atacar antes que yo. Tenemos que matarlo. Tenemos que matarlo. ¡Uh! Espero que no sea la coronadita de Dios. Si no es la coronadita, matamos al cabrón este y podríamos ganar. Pero creo que son las coronaditas. Creo que son las coronaditas, chicos. ¡No! ¡Es un chupa chupa! ¡Es un chupa chupa! Pero ataca el primero. ¡No! Ataca el primero, joder. Ataca el primero, joder. No me toques los cojones. No llego. No llego a defenderme. Dime que no tienes carta con el pescado. ¡No! Tiene una carta con el pescado solo. ¡Oh! Tengo que matar a la planta antes de que pegue. ¡Vamos! Saltito el tigre. Pelota uno. Pelota dos. Critiquito. No hacía falta, pero me la cargo. Me la cargo. Me la cargo. El de atrás se queda con nueve. Nueve. Pero atacamos primero. Así que vamos con las pelotitas y jaque mate. Jaque mate. Jaque mate. ¡Jaque mate! ¡Qué bonita partida, Marigüey! ¡Qué bonita partida se me ha quedado! ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! ¡Joder! ¡Qué cachondo me acabo de poner! ¡Uf! ¡Me está entrando calor y todo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios! ¡Que reviento la mesa como me levante! De lo cachondo que estoy. Puta Tom. Venga. Mañana ya voy al médico y lo mismo me quitan las grapitas. A ver si ya me quitan las grapas de los cojones. Poquito a poco. La regeneración lenta, pero bueno. Poquito a poco. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Me queda una! ¡Me queda una! Y empezamos con los coliseos. Que los coliseos es que los disfruten como una puta perra así. A ver, contra que nos toca. Voy a decirle a María que traiga... Que traiga la bebida porque... Acuérdate que si quieres Coca-Cola tienes que traerla. Que no queda. Porque a ella le gusta beber con Coca-Cola. Y se ha acabado. Así que yo a comprar no voy a ir hoy. Hoy ya... No se sale de casa. Vale, pasamos el turno. Vale, 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 vale. ¡Bam! Vale, 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 vale. ¿Cuánta velocidad tiene? 50. Y este tiene 50. Es decir, que yo soy primero simplemente porque tengo menos vida. Ah, no, por mi D. Porque son las mismas vidas. Pues... Me gustaría romperle el orto con esto. Al de atrás. Pero no voy a matarlo. Así que como no voy a matarlo, paso turno. Que me chupe energía si quieres chuparme. Que me haga María que voy para adentro. Que me haga lo que quiera. ¡Joder, macho! ¡Qué puta mierda! Lo único que necesito en esta partida es pegarle un stun al subnormal este. Y no me ha salido el María que voy para adentro. Ahora me va a tener que pegar este, el María que voy para adentro al mío. Y... Me va a dejar tunear. Me tengo que quitar el stun. Y todas esas cosas. Así que ahora lo único que puedo hacer simplemente es pegar un doble de esto. Generar energía y un bocado. Básicamente porque es que tengo todas las cartas. Tengo que agastarme cartas. Si no puedo meterle un veneno a la planta. Pero es que me envía un veneno a es. Nada, lo tengo que hacer así. Vamos a marcarlo. ¡Lol! Ha empezado a meterme veneno. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! A él tampoco le ha salido nada, ¿eh, chicos? A él tampoco le ha salido nada, ¿eh? ¡Joséle, ¿cómo estás? ¡Qué bueno verte! ¿Qué pasa, Julio? ¿Cómo estamos? Pues ahí vamos, tío. Recuperándome poco a poco. ¡Joder, que no me sale el marea que me hay para adentro! ¡Es que me pongo nervioso! ¡La madre que me parió, tío! ¡Bah! ¡Turno 6! Y mirad, dos putas cartas, locos. Tengo 10 puta energía y no me las puedo gastar. ¿Por qué? ¡Que no tengo cartas! ¡Joder! Y mi planta tiene 6 de veneno. No es nada, toma por culo. Me lo tengo que gastar. Es que me lo tengo que gastar, chicos. No me gusta hacer esto, pero es que lo tengo que hacer. ¿Qué hago si no? Le meto uno de veneno a la planta para que empiece a quitarse un poquillo de vida, por lo menos. Y defenderme 20. Es que no me ha tocado ni una carta con el cabrón desde el medio. Y a ver tú qué mala suerte, loco. ¡Dios! Veneno por 9 a mi planta. Este tío está todo loco. Este tío está todo loco. Menos más que es medio retrasado. Menos mal. Mario que veis para adentro. Pim, pam, porrón, pum, pam. Mi planta, las pobres, está sufriendo todo el veneno de mis pelotitas. Me habré quitado por lo menos 100 y pico de vida con la planta. ¡Ah! Me da crítico. Me había defendido. Digo, menos más que me he defendido no me va a quitar mucho. ¡Pum! Crítico por su normal. Así no hables. Vengan, María que veis para adentro. Dejamos el tuneo al del medio. María que veis para adentro. Tengo que matar al cabrón ese, aunque se ponga 100 y pico de defensa. Tengo que matarlo, sí o sí. Tengo que matarlo, sí o sí. Y la planta... La planta se va a morir con el veneno solo. No, tengo que pasar turno. Me faltan cartas. Me faltan cartas. Vengan, se pone 160 de defensa. Vamos. Tenemos que quitárselo. Vamos. Chuchuchu. Chuchuchu. Más fuerte. Critiquito. Solo necesito un critiquito. ¡Joder! ¡Se queda con la gente de vida! ¡Qué hijo de la grandísima perra! ¡Por camiseria! ¡Por camiseria! Fallo la primera. ¡Pum! Veneno por dos a la planta. Ahora por tres. ¡Pum! Bocaíto. La tuneamos. Me quedo con veneno. ¡Esto está más perdido que el barco del arroz! ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! ¡Qué manera de comer pito! ¡Qué manera de comer pito! ¡Qué fea se ha quedado la partida! ¡Qué fea se ha quedado la partida! ¡No! Tengo que hacer esto por cojones. Te voy a gastar doble tú. No creo que salte otra vez, ¿no? Bueno. No le hace falta ni saltar. Me puede pegar. Me mataría el Mecha. El de adelante tiene cinco de veneno. Lo más probable es que ataca al Mecha. Me lo mate. Este va a ser mongolo. Va a te caí. Y ya no gano ni de coño. O sea, me ha hecho un jaque mate. Es muy poco probable que gane esta partida. Muy, muy, muy poco probable. La única forma es que justo cuando me vaya a pegar, le corte la carta matándolo o con el zoom como acabo de hacer. Con el zoom ahora mismo he hecho que no me pegue. Y eso ha estado bastante bien. Joder, ahora no tengo para meter el veneno, tío. Por no poder hacer combo. ¿Qué mal? ¿Qué mal, tío? Solo tiene seis cartas. Me lo voy a gastar todo. Me lo voy a gastar todo. Me da igual. Es por quitarle vida. Necesito quitarle vida a esa planta. Pues si no, no me lo voy a cargar uno contra uno. Me da igual. Me da igual. Me da un poquito más. Da igual. Un poquito más de vida. Me voy a ir para adentro. Atrás. Cierra el orto. Chiquitín. Slap. Que no me toquen cartas atrás, por Dios. Me toquen dos. Nada, jaque mate. Una mamada. Qué mal, tío. Qué fea, tío. No puede ser que juegue partidas que no me toquen cartas hasta el turno. Cuatro, por Dios. Cuando necesito atacarle atrás, no me sale la boca. Cuando necesito atacarle en medio, no me sale la puta carta del Mariano de Vento Central. Estoy hasta los cojones con las rotaciones de hoy. Por Dios. Qué mala suerte. Así no juego yo el torneo, eh. Así no juego yo el torneo. Como no he cambiado la suerte, me dan por saco. Juego arenita y coliseo, eh. Bro, me desconecto el stream y no sé si respondiste lo de la guild. Sí, sí te he respondido lo de la guild. Te he dicho que te sirve para ganar AQS. Si quedas del top 1 al top 20 en la guild, se reparte equitativamente, dependiendo de los puntos que hayas hecho, las AQS del ranking. Paso turno. Le iba a pegar un cabezazo por si las moscas, pero se lo tenía que haber pegado a ti. Me va a reventar. 220. Nah. Nah. No tiene sentido. Le tenía que haber pegado el cabezazo. No sé por qué mi intuición ha dicho, tira una de estas por si las moscas. Que te pega bien. Que no te pega, pues bien también. La madre que me parió, tío. Y lo peor es que tengo todas las cartas aquí. Eso es lo peor. Lo peor es que tengo todas las putas cartas ahí. Bueno, vamos a hacerle un mareo que voy para adentro. Él va a seguir pasando turno. Él quiere que yo coja carta con la planta. Así que envenena a su normal ese. Toma por culo. Ya no me hace mareo ir para adentro. Ahora tengo que envenenar al de adelante. Así casi dejándolos casi que muertos. No los quiero matar. Los tengo que dejar así casi muertos. Y luego ya intentar matarlo atrás. Esta partida está muy, 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 muy complicada. Muy, 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 tan posible. Un 3 contra 1. 3 contra 1. El pescado de adelante tiene toda la puta vida. El pescado atrás también tiene toda la puta vida. Y el de en medio tiene mitad de vida. Pero está estuneado. Madre mía. ¿El mechita podrá sacarse la minga? Yo creo que no, brother. La verdad es que está bastante difícil. Y yo tampoco apostaría un duro por el mechita. Pero bueno. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos a hacer un mareo que voy para adentro. Trasero. Pim, pam, purrón, pum, pam. Vamos a intentar matarle de atrás. Se pone 70 defensa ahí. Bah, qué pecha de daño. Cerramos el orto. Cerramos el orto. El mechita está ahí recibiendo palos por todos lados. Bah, golpetazo. 129. Me quedo con 127 de vida. Mareo que voy para adentro. Saltito 1. Saltito 2. Pelotita de la 1 a la 3. Toma. Que toma. Que tómalo. Que toma ya. Y ahora tenemos que matar al balante. Saltito, saltito. Saltita de 0. Saltita de 0. Si hago que este no pegue lo mismo, puedo hacer algo. María que voy para adentro. Pum, matamos a ese. Pim, pam, purrón. Puedo tirar una más por si las moscas. Me lo cargo. Ahí viene un doble bocado. Socorro que me corro. La madre que me parió. ¡Qué asco de triple pescado! Entre las rotaciones de hoy y los putos emparejamientos con los pescados. ¡Madre mía! Tengo el orto que me escuece, chicos. Tengo el orto calentón. Ay, es como si me hubieran puesto un chile en el orto. Madre mía, cómo me pica. Madre mía, cómo me pica. Vale. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a tranquilizarnos. Por favor, te lo pido. Vamos a ver. Lo único que necesito en esta partida es un María que ve para adentro, al de en medio. Ya está. Por favor, sistema. Tengo dos cartas. Una más. Una más. Antes de que le salga a él. Una más. No te pido más. Bien, perfecto. Ahí está. Aquí está la que tenemos. Aquí está la que necesitábamos. Ahí está lo que necesitábamos. Claro que sí. Claro que sí. Solo necesito que no le haya salido a él antes que a mí. Si no le ha salido en este turno, es un very nice. Dime que no le ha salido. ¡No le ha salido! ¡No le ha salido! ¡No le ha salido! ¡Joder! ¡Vamos! María que ve para adentro. ¡Pam! Veneno por dos. Veneno por tres. Bocadito. Por fin un poquito de suerte en rotación. Gracias. Gracias, joder. Venga, ahí viene. Me chupa una de las energías que ha generado. Pero bueno, su peca ya está destinado al fracaso. Ahora tendríamos que lo que viene a ser meterle venenitos a planta. En verdad no. Lo que tendría que hacer es pasar tú. Ne toma por culo. Voy a tirar un cabezazo. Solo. Solo un cabezazo. Ahora me va a venir él con el saltito. Y ya está. Venga, carta atrás, carta atrás, carta atrás. Todas, todas aquí. Los arcos, los arcos, los arcos. No, así no. Así me mata. Con esta me mata. Son 60. Pero es que tengo... Es que si no, es que da igual. Así me va a saltar. La pregunta es cuánto me va a quitar, tío. ¿Cuánto me va a quitar? Si me metes alto, bocado, bocado, espada terminadora. Me la voy a jugar, ¿vale? En este caso tendría que pasar turno y dejar que me mate al de atrás, ¿vale? ¿Lo hago? ¿Cómo lo veis? ¿Está jugando el torneo? No, todavía no. El torneo viene ahora. O sea, yo sé que tendría que pasar turno, pero lo que no sé es cuánto me va a quitar al de atrás. Voy a pasar turno, a ver. Voy a jugar como hay que jugar. Porque sé que me va a saltar. O sea, lo sé perfectamente. Lo que no sé es cuánto daño me quitaría. Quiero verlo. Me hubiera puesto 60 de defensa, ¿vale? Me hubiera matado. Lo hemos hecho bien. Lo hemos jugado como había que jugar, punto. Aunque me doliera. Aunque me cuesta lo justo perder 3 cartas ahí con el puto mecha. Pero es lo que había que hacer. ¿Ya está? No hay más. No hay más. Y ahora... ¿Me puede meter el stun? No creo que pueda meter el stun por debajo del destino. Voy a tirarlo todo. Porque se ha gastado el... Se ha gastado el doble cola. No me puede meter el stun. No me jodas, tío. Su planta más rápida que la mía. Justo por 20. No voy a pegar. Lo bueno es que se han venenado todos. Bueno, tenemos en este momento una situación. Lo que viene a ser complicada. 3 contra 1. Manolillo, el maría que voy para adentro. Contra un equipo de retrasados. ¿Podremos ganar? Pues la verdad que no lo sé. Tengo mis dudas. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Porque estoy un poquito lo que viene a ser... Confundido. Vamos a tirar esto. Vamos a empezar a meterle veneno al lado de delante. El pescado ese se va a defender. No pasa nada. Dejamos que se gaste lo que se tenga que gastar. Tiene 5 etiquetas de veneno. Solo necesito 10 turnos. O sea, 5 turnos para que se muera. 5 turnos para que se muera. Así que voy quitándole vida a esa. Y que el pescado se muera. Yo al pescado no me voy a gastar ni una puta energía. Paso. 2 turnos más. 1 más y se muere. Perfecto. Para mientras se muere. Sigo con mi... Nah, es que igualmente. Después tengo que matarle al cabrón ese de atrás. Estoy jodid. Bueno, vamos a seguir quitándole vida a la planta. Que se muera el puto pescado de los cojones. La planta no la voy a matar. No quiero matarla. Quiero que se quede viva para que consiga cartas. Si no es cabrón ese me va a estar dando por culo. Y ahora sería... Churique. Tiene 8 cartas. Vale. Mario que viene para adentro. Esto por aquí. Meninito. Vamos. Vamos por ahí. Churique. No crítico, por favor. No. Justo el estú es lo que no le he dado. Me cago en la madre que me parió. Bueno, da igual. Ah, qué mal, tío. Qué mala saliva. Toma por culo la planta. Pega el primero. Nah. Bocado con la cola. Mi mamá. Disfruta con la fruta. Sabor Don Simón. Nah, ni, nah, ni, nah, ni, nah, nah. Bocado, bocado, cola, cola. Ah, qué mierda. No hemos podido hacer el 3 contra 1, tío. ¿En qué guild andas? Pues estoy en la guild... No me acuerdo cómo se llama. Se llama... Tigre, no sé qué, ¿no? O bestia, no sé cuánto. No sé. Ahora te lo digo. A ver si la mierda esta funciona. Que cada vez que terminas una puta partida se queda 3 horas parado. Mira, es que no funciona nada. Venga, vamos. Funciona, por Dios. Axie. De verdad. Me toca los cojones de una forma. Así me gusta. Qué lindo es. Esta es la guild en la que estoy. Y aquí es donde podéis ver todo la guild. Lo que pasa es que esto va como el horto, tío. Yo es que no lo entiendo. Cómo coño puede ir tan mal el puto juego, tío. Después de 3 años de procesamiento... Tendrían que haber mejorado por lo menos lo que viene a ser un poquito la experiencia del jugador. Que te pega ahí 3 horas. Se llama Beax Guild. Latam. En esa es la que estoy ahora. Estamos en el top 15. Me vamos a jugar la última. A ver si conseguimos ganar. Porque, madre mía, me estoy viniendo abajo con el equipo de veneno, ¿eh? Me estoy viniendo abajo con el equipo de veneno, ¿eh? Pam, 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 pam. Todavía me compro un triple elum. Y voy a acabar hablando de un triple elum. Si es que no se puede hablar, José L. No se puede hablar. Je, 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 je. Si es que yo no sé ya. Yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Yo ya no sé qué voy a hacer con mi vida, la verdad. Nombró a los peces, salen peces. Nombró al puto triple elum, sale el triple elum. Oh, my goodness. Joder, macho. José L. Prueba uno con unco. No tengo peces con unco, tío. Encima, el cabrón este no puedo meterle lo que viene a ser daño porque es que se va a curar con la boca. Me parece que meterle veneno a fulete. A ver, sabría que meterle veneno a fulete. Aunque bueno, voy a usar de E, tío. Que se cure si quiere. Me da igual. Me da igual que se cure. Vale, perfecto. Me va a hacer un chupa chupa. Levantamos una mano. Levantamos la otra. Nos la ponemos lo que viene a ser aquí detrás de la cabeza. La miramos fijamente a los ojos. Y decimos... Espérate, que es la última ahora. Chupa chupa que yo te aviso. Claro que sí. Se envenena por tres. Intenta chupar. No hay nada que chupar. A mamar la chiquitina. Y ahora sí, 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 sí. Vamos con un pedito y un bocado. Tenemos que cerrar el horto como si no hubiera mañana. Este se va a quitar el stun con un cotón. Y va a intentar hacer boca a boca. Lo cual se va a envenenar por cinco. Y vamos a intentar envenenar al de delante por lo menos por cinco también. Si enveneno esos dos por cinco y por cinco, puede que pueda ganar. Si no lo consigo, me van a dar por culo. Así que venga, vamos. Confío. Yo confío. Yo confío. A ver qué pasa. ¿Qué pasa, Oso Happy? ¿Cómo estamos? Hola, Joséle. ¿Cómo se...? Un momentillo. Pumba, pumba. ¿Me podéis poner eso con lenteja, por favor? Que es muy grande. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Pasó turno. Pues tendría que pasar turno yo. Y dejar que me chupe una. Sí, voy a dejar que me chupe una. Lo ha vuelto a pasar. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Nada! Se le fue. Creo que se le dio el internet. O no quería jugar. Dice, ya estoy perdido con tanto veneno. No tengo nada que hacer, macho. Puto gran Joséle. Qué cabrón, eh. Me ha roto el orto. Bueno, pues ya está. Eh, hola, Fonsele. ¿Cómo se nota que sueles poner equipos counter? Eh, yo estoy con las mismas copas y hace siglos que no juego contra peces ni triple loom. Para que tú veas. Sí, el sistema suele ponerte el equipo counter cuando ganas varias. Te intentan bajar con eso. Con el emparejamiento. No sé cómo lo hacen, pero pasa. Y si no te pasa, te intentas joder con las putas cartas, vamos. Esto está más que ya visto, vamos. Esto está más que visto. Esto está más que visto. La li, 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 la li. Bueno, pues facilito. Yo he estado igual pasando en triple loom, pero la gente me spamea hasta que... Hasta los torneos. Aunque me arme un triple pez para el coliseo con 10 dólares. Sí, a ver, para el coliseo un triple pez viene bastante bien. Tened en cuenta que yo juego un doble pez para el coliseo. Porque viene muy bien. Pero el triple loom para arenita y eso a mí es que me gusta mucho. Es un equipo que mola. Es verdad que no es de lo mejor, pero sí es un equipo que mola mucho. Sobre todo si te están tocando peces de los cojones. Me pongo el triple loom, no me toca ni un puto pez más. Seguro, seguro, seguro. Bueno, amigo, amiga de YouTube, espero que hayas disfrutado de esa follada anal que me han metido en este videíto. Si te gusta, déjate un like, comenta y esas cosas que se dicen por aquí. Sin más dilación, nos vemos muy pronto. Chao.